de la ciudad de México. En Quito y en Guayaquil. En Quito y en Guayaquil. Máxima 28, mínima 25. Un día nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Info Clima América. El río Umbe en el cantón Quinsaloma de la provincia de Los Ríos se desbordó y causó preocupación a los habitantes de algunos recintos debido a las inundaciones de sus cultivos. Es el arriesgado intento de una familia por cruzar el río Umbe, huyendo del aislamiento en que éste los dejó en el cantón Quinsaloma. Recintos como 12 de Octubre, Isla Barbones y Estero de Damas resultaron afectados por el desbordamiento del río que también inundó hectáreas de cultivos. Sí, allá hay dos casas, cinco personas que están al otro lado. Y nosotros también peligramos en la noche porque no sabemos cómo nos ven esta noche. ¡Dos casas! La Policía Nacional colaboró con la situación, pues aproximadamente ocho viviendas se encontraban en riesgo, pero las familias se negaron a salir. No son solo las dos familias que están en este momento aisladas, tenemos entre ocho y diez familias que también están sufriendo los embates de la naturaleza. En verdad, es algo que no podemos prever, ni es algo que podemos controlar, pero sí podemos prestar nuestro contingente. Desde Quinsaloma en Los Ríos, informó Odette Camacho. Algunos sectores del Cantón Quevedo sufren los estragos del desbordamiento del río que ha dejado a algunas familias damnificadas, mientras que en la parroquia La Unión en Bava Hoyo, los cultivos están en riesgo de perderse por el colapso de un muro. Organismos de socorro colaboraron en Quevedo, donde la inundación tomó a muchos por sorpresa. El río se desbordó afectando a los sectores Playa Grande, el Pantano, Cruz María y el desquite. Entre todos estos sitios, alrededor de 150 familias están afectadas, mientras que 60 familias debieron ser evacuadas. Todas las instituciones sabíamos que estamos en una etapa primero de invierno y una declaratoria de emergencia por el fenómeno del niño. Ahorita no podemos salir a trabajar, estamos en las casas, porque nosotros los esposos con los esposos estamos en las casas y no podemos salir. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada. Doña Yesenia cocinó a la intemperie, tal como tenía sus enseres. ¿Qué pasó con su vivienda? ¿Cómo está? Llena de agua, hasta arriba. Mi casa es la última que está allá, está llena de agua. En la parroquia La Unión de Babaoyo, la ruptura del muro de contención afectó a 10 familias cuyas viviendas podrían colapsar en cualquier momento. El trabajo ahorita todito está escaseado con esto, con esto, con esto, la pérdida que va a ver en los arroces, en el que está recién, los arroces ya se pilla de todo. Aproximadamente 13 hectáreas de cultivos están bajo el agua, con riesgos de perderse. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Algunos tramos de la carretera que comprende la ruta del Espóndilus en la provincia de Santa Elena siguen sufriendo daños por la fuerza de la marejada. La Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas se comprometió a iniciar los trabajos de reparación en esta vía. La fuerte marejada sigue socavando la ruta del Espóndilus en la provincia de Santa Elena. Desde muy tempranas horas de este día martes, transportistas denunciaron lo peligroso que se ha convertido transitar por este trayecto de la vía que la semana anterior sufrió el desmoronamiento de un tramo de la calzada. La Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas había realizado trabajos emergentes colocando rocas para evitar que el oleaje siga desmembrando el asfalto, pero al parecer la fuerza del mar no da tregua y ahora se ha extendido el daño en aproximadamente 300 metros. Se pensó que el próximo oleaje era en Carnaval, pero se presentó un oleaje más fuerte que el oleaje que afectó la primera vez. Entonces nosotros tenemos que actuar de rápido, ya vamos a actuar de inmediato para proteger la vía como hasta ahorita. Los arreglos en la vía se iniciarán de inmediato, construyendo un muro de contención. Se espera que los trabajos duren entre dos y tres meses, por lo que se pide a las personas que circulan por esta ruta tomar las debidas precauciones. El trabajo técnico va a ser igualito al que enrocado que está acá atrás. Se coloca la piedra grande de una manera geométrica y va un textil que protege que el agua, a pesar que pegue en la piedra, no penetra aquí abajo. Entonces con el textil eso tiene una durabilidad tremenda. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una familia sufrió la caída de su vivienda y ahora está en la calle. Sus integrantes pasan las horas en un colchón sin saber qué hacer y solicitan ayuda ya que el padre trabaja vendiendo agua y los centavos diarios que no alcanzan para poder recuperar todo lo que perdieron. También mala bebe, ayer lloraba. Mi casa, mi casa decía, se daba pena, se daba pena. Solo observan, el trabajo de años se redujo a escombros. Su casa situada en Flor de Bastión se cayó y sus cosas no están. Tres alos impactó. Nunca pensé que en esa pequeña garúa que había caído de mañana, había cedido la tierra y se había caído totalmente la casa. Yo tenía mi refri, la cocina, tenía un televisor, un DVD, dos camitas, una para las bebés y una para mí. Ese es el dolor que tengo, que no tengo cómo recuperar mis cosas. Se habían llevado todo. Dicen los vecinos que se han llevado. Dicen que han visto los chamberos pasar por aquí. Ruth y Washington tienen dos pequeñas de 4 y 7 años. Que sus juguetes yacen entre las paredes caídas. Uy, mía, mi mamá chiquita lloraba. Sus cositas las perdieron. Y poca cosa que tenía. Todo se me fue. En este tendido cuidan lo que les queda. Que no es casi nada, aunque para ellos que lo perdieron todo, de algo les servirá. Pero necesitan de su colaboración, ya que los centavos diarios que gana Washington vendiendo agua, les alcanza máximo para comer. Por eso, su preocupación e impotencia al no poder levantarse. Poderle dar y no puedo recuperar lo que se me perdió. No lo voy a poder recuperar porque soy una persona que no tengo trabajo. Y lo poco que yo hago, vendiendo agua, no me va a alcanzar para recuperar mi casa. Si desean colaborar, pueden hacerlo contactándose con Ruth Vaque al 099-024-6816. Esta familia necesita ayuda para levantarse de esta desgracia que al menos les dejó la vida. La gente que es buena, que me trate de apoyar con mi casa. Para poder levantarse. La ambicía, darle lo que ella se merece. Informó Lorena Vaque. 250 familias resultaron afectadas por las constantes lluvias en la provincia de Manaví y otras 20 fueron evacuadas del perfil costero en ese punto del país. Además, debido a la fuerza de los aguajes y los oleajes, cinco cantones activaron su comité de operaciones de emergencia. Oliajes y lluvias, dos fenómenos naturales que causaron estragos entre el domingo y el lunes en 250 familias en Manaví. 150 en el Matal, aproximadamente 80 en Chone, 20 en Cruzita. Uno de los puntos más afectados fue el Matal en Jama. La mezcla de lluvias y la fuerza del mar mantienen su sobra, su población. Y aquí el lodo, el lodo lo daba aquí, a la rodilla, aquí lo daba el lodo. Hasta las 10 de la mañana estuvimos echándole aquí el saco. También el barranco tenemos miedo porque a mí las corrientes del niño se deseladen y nosotros salgamos abajo. En el barrio Puerto Nuevo, 20 familias fueron evacuadas, 15 están en albergues. Yo con dos niños y mi hermana con cinco. Sí, tuvimos que salir de mi hermana porque estaba sobre la orilla del mar, ya se ha ido la casa. Yo dejé mi casa ahí, con todo. Yo no traje nada porque me trajo nomás. Hay quienes han optado por desarmar sus casas para salvar parte de sus pertenencias. Lo que más se pueda, digamos, lo que es el techo y todo, lo que es tira, todo. Sí, todo lo que se pueda salvar. A la vez también el lodo, eso unió y está hecho un cajo ahorita. O sea, el mar y el lodo. Cinco cantones en Manaví activaron sus cohes para enfrentar la emergencia que generan las lluvias y el oleaje en esta provincia. El de Manta, el de Crucita por el tema de las afectaciones, tengo Chone y tengo Jama. Junta Parroquial también, que es el de Salango, por la pérdida de todo el malecón, por la amenaza de aguajes y oleaje. Con cámaras Eduardo García desde Jama, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La lluvia que cayó en la provincia de Esmeraldas dejó cientos de familias afectadas. Las autoridades confirmaron que una persona murió en el sector de Mataje, Cantón, San Lorenzo. Rescatistas de los organismos de socorro lograron salvar a cinco personas que venían en el interior de una casa que flotaba en el río Esmeraldas. En esta voz se corrió rápidamente, la escena parecía sacada de una película de ficción, pero en esta ocasión era verdad lo que comentaban los vecinos de San Mateo. La casa construida con caña y madera fue arrastrada por la creciente del río Esmeraldas y sorprendentemente no se destruyó, más bien bajaba flotando sobre las caudalosas aguas. Nos cuentan que ellos venían en ese tirijala que se hundían, salían, flotaban, entonces eso también ayudó. En el interior cinco personas, todos hombres que milagrosamente no se ahogaron, todos eran miembros de una misma familia que se refugiaban de la lluvia, cuando de pronto la vivienda fue arrastrada sin darles tiempo a salir. Sorprendentemente recorrieron cerca de cinco kilómetros hasta que lograron llegar a la orilla, donde fueron ayudados por los rescatistas. Todos eran varones, cabe recalcar que eso fue una ayuda para ellos mismos, la cual les permitió esa resistencia y llegar hacia las malezas. Mientras la creciente del río Teahone afectó a varias viviendas, las familias para poder sacar las cosas tuvieron que hacerlo nadando, era la única manera de poner a buen recaudo, lo que les quedó seco y no se dañó. El panorama era parecido en los otros puntos de la ciudad en el sur de la urbe. El agua les obligó a sacar las cosas a la calle. Muchos improvisaron canoas para poder evacuar las pertenencias como colchones, muebles, electrodomésticos, entre otros artículos. Me ha perdido toda la ropa, que se me ha mojado, la cómoda, la cocina, todo eso se me ha perdido. La corriente fue tan rápido que no dio tiempo a sacar nada. Las autoridades informaron que en toda la provincia existen cerca de 3.000 familias afectadas, varias casas caídas, 500 personas permanecen en albergues y lamentablemente en el sector de Mataje una persona murió producto del desplome de su vivienda. La mesa de seguridad ha estado completamente activada durante toda la intervención. Tenemos en el Cantón Esmeralda 19 albergues a nivel de toda la provincia. En el Cantón Esmeralda ya se han activado en este caso dos. 12 horas de lluvia que acabaron con el esfuerzo y trabajo de familias enteras. Invierno destructor que ya deja sentir su fuerza, informó Iván Casamen. Un deslave producto del mal clima arrastró a cinco trabajadores que cumplían su jornada laboral en el túnel de ingreso al proyecto Hidro Sitchos en la provincia de Cotopaxi. Este martes y luego de varias horas de búsqueda, fueron rescatados los cuerpos sin vida en medio del lodo y la desesperación de sus familiares. Los momentos que vivieron los trabajadores de la empresa Cipetrol los dejarán marcados. Uno de Helios perdió a su hijo en medio de la avalancha de lodo. Yo estaba yendo con cuatro más adelante y los cinco que estaban más atrás. Y le coge a los cinco, los que estaban yendo, la mitad del grupo. Después ya no me acuerdo, yo ya perdí el conocimiento. Las tareas de rescate las iniciaron sus compañeros de trabajo. Uno a uno, los fueron ubicando en medio de lodo. Probablemente se produjo una saturación, una saturación y fue una, según la información que tengo, un aluvión que duró o tardó segundos. Solidarizarnos con ellos y poner nuestros buenos oficios a efectos de que se cumplan con todos los protocolos y haya las indemnizaciones que corresponden. Cuatro de los fallecidos son oriundos de dos comunidades indígenas del Cantón Salcedo. En medio del dolor, sus familias quieren darle el último adiós. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones necesarias. Quizás hoy esperamos a todos los compañeros rescatistas, igualmente el apoyo de las autoridades competentes, como es la gobernación, igualmente el señor alcalde de aquí del Cantón Sicchos, para hacer todas las gestiones y llevar hacia nuestras comunidades para hacer lo que es la violación y la cristianas de futuro. El COE cantonal de Sicchos se encuentra activado. Ante la pérdida de cinco vidas humanas, han declarado un día de luto. Y obviamente estaremos acompañando en todo el dolor a los familiares. Informó Luis Vargas. Siete de la mañana, con ocho minutos, un hombre de 33 años falleció tras ser atropellado por un articulado que transitaba por el carril exclusivo de la Metrovía, en la Avenida América, al norte de la capital. Según testigos, el hombre se encontraba cruzando por la calzada, por el paso peatonal, y el conductor se dio a la fuga. Escenas de dolor se registraron en la Avenida América, sector de la Granda Centeno, al norte de Quito. Un joven de 33 años murió tras ser atropellado por un articulado, que circulaba por el carril exclusivo de la Metrovía. En esta intersección de la Avenida América y calle Dijuja, pues ha suscitado un accidente de tránsito, psicología, atropello. Miembros de la Policía Nacional y organismos de socorro acudieron ante la emergencia. En su lugar, solo confirmaron el deceso. Voy a llamar a la ambulancia para que le dé los primeros auxilios. Al lugar llegó la ambulancia y ya pudo constatar que el señor ya no se encontraba ya con signos vitales, lamentablemente. Según testigos, el articulado se movilizaba en sentido sur-norte y la víctima cruzaba la calzada por la zona peatonal. Solo supimos incestar que el ciudadano estaba cruzando y cuando fue alcanzado por la Metrovía, no sabría decirle quién tuvo la culpa en este caso. Hasta el lugar llegaron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIA, quienes durante una hora cerraron el carril exclusivo de la Metrovía mientras realizaban las investigaciones. Hasta el momento estamos realizando respectivas peritajes para determinar el grado de participación de los involucrados de este siguiente. Según informaron las autoridades, el conductor del autobús desapareció del lugar. El conductor del vehículo, pues, hasta el momento se desconoce su paradero ya que se ha retirado del lugar. El cuerpo fue trasladado por medicina legal hasta la morgue para la respectiva autopsia que determinará las causas de la muerte, informó Adriana Rojas. Un accidente se registró en la avenida Córdoba-Galars, al norte de Quito. Un vehículo tipo Concretera perdió pista y se volcó. La rápida maniobra del conductor de un bus urbano evitó lo que pudo haber sido un trágico accidente. Se detuvo para esperar el cambio de luz. De pronto un ruido llamó su atención. Miró por el retrovisor y una rápida maniobra evitó ser impactado por un vehículo que venía descontrolado. Y regresé a ver por el retrovisor y el señor venía allá de un lado para el otro atrás mío. Yo lo único que quise es coger el bus y salirme todo para el lado izquierdo para que no me dé de lleno. Y el rato que yo me abrí todo ese lado, el señor se viró y me tocó a mí en el costado. El hecho se registró en la avenida Manuel Córdoba-Galars, al norte de la capital. Se trata el momento de un accidente de tránsito con peria de carril de circulación y volcamiento de un cuarto. Antonio Espín es el conductor del bus urbano que transportaba alrededor de 50 pasajeros. Agradecidos por la rápida acción, celebraron una desgracia con suerte. Lo que me dijeron los pasajeros es que a mí me agradecieron que he hecho esa maniobra porque si no, sí, me salgo porque si no, quién sabe, lo hubiera matado a bastante gente. Según las investigaciones preliminares y las versiones dadas por el conductor de la concretera que perdió pista, presuntamente se trataría de una falla mecánica en los frenos. Manifiesta de que ha sufrido un desperfecto en el sistema de frenos ocasionándose, pues, lógicamente, una maniobra con la finalidad de evitar colisionar con otro vehículo. Afortunadamente no se registraron personas heridas. No existe heridos, igual los conductores se encuentran bien, tienen con sus puntos reglamentarios, de igual forma su condición es normal. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos y soldadores para extraer el material petro que transportaba el vehículo. La concretera va a ser retenida, va a ser trasladada en patios de retención vehicular, puesto que existe daños a la propiedad pública, como ustedes pueden apreciar, en este caso pues tiene que solventar esos gastos de antelocularidad competida. Informó Adriana Rojas. Los familiares de Virginia, la niña de cuatro años que falleció el pasado lunes en el sector de Solanda, al sur de Quito, llegaron hasta la morgue para retirar el cuerpo de esta pequeña. En medio del dolor piden que se esclarezca su muerte. Desde muy temprano llegaron hasta la morgue los familiares de Virginia de cuatro años, quien falleció a la tarde del pasado lunes. Con el corazón deshecho, su tía dice no poder creer los múltiples golpes y una hemorragia que develó la autopsia. Tiene un golpe en las costillas, tiene varios hematomas en las piernas, tiene un golpe muy fuerte en las costillas que le da una hemorragia y se le hace una hemorragia interna en la cual ella fallece. Tiene moretones en la cabeza, tiene unos moretones aquí en la quejada, o sea, varios golpes. Investigar y esclarecer el caso es lo que pide la abuela de Virginia, quien fue la que presentó la denuncia, en contra del padrastro de la menor. Yo puse la denuncia porque yo no quiero que lleguen a más, o que ella muera en las manos de él, o que mi otra nieta muera en las manos de él. Asimismo, la menor de seis años, hermana de la fallecida, como parte de la investigación fue sometida a una evaluación por un psicólogo. Porque este tipo ha sabido encerrarles a las niñas en el cuarto y hacerles gritar, entonces la DINACEL, DINAPEN, pidió un examen ginecológico y un psicológico, en el cual mi sobrina dice cómo él le ha sabido maltratar tanto a ellas como a la mamá. Tanto el padrastro como primer sospechoso y la madre, como presunta encumbridora tras sus aparentes inconsistencias en sus declaraciones, se encuentran con prisión preventiva para las investigaciones. Como mi hermano hace ese favor de él, están presos los dos. No cuentan con recursos económicos para contratar un abogado. Sin embargo, tienen fe en que las autoridades harán justicia en este caso, y solicitan ayuda de un psicólogo para su familiar. Si pueden ayudarme en algo, es ponerle un psicólogo a mi hija, porque ella quedó viuda hace un año y medio, y desde que perdió al esposo, ella no sé, se trastornó. El cuerpo de la menor fue trasladado hasta la casa de sus familiares en el sector del Camal Metropolitano, sur de la ciudad, donde será velado. Mi otra nieta me dieron la custodia a mí, a Dios gracias, y yo confío en Dios y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Informó Adriana Rojas Una pareja de la nacionalidad guarani fue atacada por un grupo de integrantes de uno de los pueblos no contactados en la cuenca del río Shiripuno. Según información dada por la dirigencia de este grupo indígena ancestral, el hombre murió luego de recibir 30 lanzazos, mientras que su esposa escapó herida con una lanza en su cuerpo hasta su comunidad. El hecho fue confirmado por el gobernador de Pastaza y está bajo investigación. Un nuevo ataque de personas que viven en aislamiento voluntario se registró en medio de la selva amazónica ecuatoriana. Fue en la cuenca del río Shiripuno cuando una pareja de huauranis retornaban a su casa en la comunidad de Bameno, en el límite entre Pastaza y Odejana, dejando como trágico resultado la muerte de Kaiga Baigua, mientras que su esposa escapó con vida, herida de un lanzazo. Estaba haciendo un trasbordo de Shiripuno hacia la comunidad de Bameno, nos atacan en el medio camino, en el medio río, digamos, el río Shiripuno para abajo, para el río Bameno, pues fue atacado, tenemos, digamos, en el último comunicado tenemos un muerto y un herido. Entre los bobrani hay preocupación por este nuevo suceso de sangre. Dicen que los ataques de los no contactados pueden seguir y por lo cual están en alerta. Entonces queremos que los compañeros quichua que estén un poco atentos por seguridad y por su familia, estar pendientes, ¿no? Las autoridades de Pastaza confirmaron este suceso. El caso está siendo argumento investigado, por lo que funcionarios gubernamentales y dirigentes bobrani se movilizaron a la zona. Como se dio en la noche, pues nos informaron recién y ya está, el Ministerio de Justicia ha sido activado por parte de Orellana y Pastaza también ya este tipo de información de alerta a nivel del Ministerio de Justicia, quien es el ente especializado. El mando militar de la Brigada de Silva Pastaza está siguiendo de cerca el desarrollo del suceso y brindará su contingente en lo que le sea requerido. Bueno, siempre nosotros trataremos de ser mediadores para poder justamente evitar la confrontación entre las comunidades amazónicas. En la zona guaurani por ahora se vive un clima de tensión entre sus habitantes, informó María José Fernández. Mientras tanto, el Ministro de Defensa, Fernando Cordero, informó que por parte del Ejército se brindó la logística necesaria para que las autoridades competentes lleguen al sitio para verificar lo sucedido. Una emergencia que nada tiene que ver con el gobierno, ni con las Fuerzas Armadas, ni con los civiles. Es un conflicto más bien al interior de nuestros pueblos ancestrales. Lo que hemos hecho es facilitar, hemos apoyado con helicópteros, hemos apoyado con nuestra presencia militar, hemos estado junto al Ministerio de Salud tratando de darles auxilio. En estos momentos difíciles es lamentable que esto siga ocurriendo. La Fiscalía y la Justicia tendrán que intervenir. 7 de la mañana con 17 minutos, un joven agente de la Autoridad de Tránsito Municipal fue baleado por un antisocial. Le robaron su motocicleta y otro ciudadano resultó herido por querer brindarle ayuda. Mientras un grupo de jóvenes jugaban voleibol, los antisociales aprovecharon la distracción para atacar a quien recién llegaba a una casa cercana. Vino uno solo y le robó la moto. El delincuente procedió a retirarse en la moto de la víctima, pero resbaló y cayó sobre la calzada. En ese momento uno de los deportistas vio lo sucedido e intentó ayudar al vecino. Usted, digamos, está aquí y le están robando y usted sale, entonces usted no sabe qué es lo que le puede esperar, digamos, la reacción del pillo. Viene y saca la pistola y lo coge al chico que le roba y le da. Dicen que cuando vio que la multitud le va a ayudar, él forcejeó y ahí el tipo le pegó otro, porque se veía perdido tal vez el ladrón. Los dos heridos fueron trasladados hasta una casa de salud donde recibieron atención. Según lo que indican compañeros, dice que fue por robarle una moto y fue trasladado al hospital con tres heridas de bala, indicó. De acuerdo con versiones de testigos, el delincuente ya venía siguiendo a la víctima desde un auto. Se bajó a pocas cuadras del lugar y después del robo salió del sitio, junto a sus compinches. Pero ese hombre no tuvo ni corazón, le empezó a dar balas a cualquiera. Ahí comenzó él a tirar balas como locos, los que ya iban corriendo para allá. El miembro de la Autoridad de Tránsito Municipal se recupera al interior de una casa de salud. Se conoció que pese a la reacción de la comunidad, igual se sustrajeron su medio de transporte. Informó José Morales. La policía desarticuló una peligrosa banda dedicada al robo de vehículos. Tras el operativo denominado Fénix, 12 personas quedaron detenidas durante las acciones delictivas que se ejecutaron de forma simultánea en territorio Azuayo y las provincias de Cañar y de Guayas. Nuevamente la policía de la Azuay da un duro golpe a la delincuencia organizada en Cuenca. Tras varios meses de investigación, el operativo Fénix logra desarticular una banda que se dedicaba al robo y desmantelamiento de vehículos. Realizó un operativo en las provincias de la Azuay, Cañar y Guayas. Varios allanamientos se cumplieron en forma simultánea en la Atenas del Ecuador. 17 blancos ubicados en la ciudad de Cuenca de manera específica. Ciento de piezas de vehículos y carros reportados como robados fueron encontrados en los lugares visitados por la policía. El modus operandi de esta banda era... Venta, comercialización de vehículos robados, así como también de autopartes. 12 personas fueron detenidas. William B, David B, William E, Julio C, Carlos F, John R, Sonia U, Carlos C, Luis C, Jorge C. Según la policía, el número de detenidos podía aumentar. El operativo está en desarrollo todavía. No cerramos el tema de detenidos todavía ni de evidencias. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Agentes de la Policía Nacional y del SENAE decomisaron gran cantidad de mercadería de contrabando de procedencia peruana. Siete personas quedaron detenidas y seis camiones que trasladaban la mercadería ilegal fueron retenidos durante la acción delictiva. Seis camiones que circulaban en la vía Guaquillas Machala fueron retenidos por agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional y por elementos de la SENAE, los mismos que transportaban gran cantidad de mercadería de contrabando. Evadir el control policial, intentaron darse a la fuga, por tal razón se les cogió pasando el retiro, el otro vehículo se les cogió en el intercambiador y el otro vehículo se les cogió en el cambio. Dentro de los camiones se encontró 800 cajas de frutas, 300 sacos de cebolla y 200 de granos. La mercancía consiste en productos perecibles, en los cuales encontramos frutas como manzana, uva, chirimoya, durazno, granos secos como maíz. Varias personas fueron retenidas para investigaciones, quienes no pudieron justificar con documentación la adquisición lícita de lo decomisado. Hay siete personas retenidas para efectos de investigación. Lógicamente estamos esperando de que nos emitan la valoración de la mercancía que ha sido aprendida y si ésta supera los 10 salarios básicos unificados nos encontraríamos ante un delito aduanero. La mercadería de procedencia peruana habría ingresado por caminos irregulares que existen en la frontera sur y tenía como destino final la ciudad de Guayaquil. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. La intendencia emprendió un operativo de control con la finalidad de verificar el expendio de bebidas alcohólicas. Durante la acción policial se registró la clausura de algunas tiendas de víveres. Llegaron hasta los bajos del Cerro Las Cabras para empezar con el operativo. Se buscaba controlar la venta de bebidas alcohólicas en el punto luego de las diversas intervenciones que se han dado en el sitio por cuestión alcaloides. Ahora se extienden las acciones. Tiendas que por lo general algunos tienen permisos de funcionamiento y otros están de manera clandestina. Lo que queremos es básicamente que la gente tome conciencia de que una tienda básicamente es para consumo y venta de alimentos pero no para convertirla en otro bar más del sector. El resultado de los operativos fueron dos lugares clausurados. Estamos haciendo un barrido de todas las tiendas de aledañas al cerro a fin de poder evidenciar cuáles son las que nos tienen vendiendo productos que no deben como es cerveza y otro tipo más de alcohol. La iniciativa estaba encabezada por la intendencia del Guayas que buscaba limpiar por completo la zona ya que las autoridades actualmente apuntan al cerro Las Cabras para acabar con los problemas del sector. Tenemos unas tiendas pero que lastimosamente se encuentran dentro de domicilio arriba para un poco para el cerro en las cuales anoche hicimos un barrido a fin de que regularicen su situación y más que nada no a la venta de alcohol en el cerro Las Cabras tampoco. Informó Julio César Saona. Y más adelante la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se reunió con el primer mandatario Rafael Correa. Uno de los temas tratados fue el avance del proyecto Manta Manaos. Y además los resultados de la reunión de cancilleres de los países desde la CELAC. Los presidentes inaugurarán la plenaria en pocos minutos. Los detalles al volver aquí en La Noticia. Siete de la mañana con treinta minutos continuamos informando la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff cumple su visita oficial al Ecuador. Se reunió en Quito con el primer mandatario del país Rafael Correa para levantar temas como el corredor interoceánico Manta Manaos inversiones y la creación de cadenas productivas. Primera visita oficial de Dilma Rousseff presidenta de Brasil honores de rigor en el ingreso al Palacio de Gobierno en donde el presidente Rafael Correa le dio la bienvenida. Acto seguido mantuvieron una reunión de trabajo privada como parte de la agenda de trabajo se desarrolló una reunión ampliada con las delegaciones. Ya en la declaración conjunta el presidente Correa dio a conocer parte de los temas abordados. Pero uno de los tres mayores déficits comerciales que tiene Ecuador es precisamente con Brasil el mercado más grande de la región y al cual hemos tenido dificultades de llegar con nuestras principales exportaciones no petroleras básicamente banano, camarón y pesca. Encuentro que facilitaría financiamiento económico desde Brasil hacia Ecuador. Pero en caso de que tengamos líneas de financiamiento pues se pueden traer por ejemplo buses, camiones de Brasil que es un productor de esta clase de bienes de capital y de eso se ha hablado que Brasil es un país que puede darnos financiamiento que puede ser encauzado a través de la Corporación Financiera Nacional. Financiamiento que se podría concretar la primera semana de marzo en donde se tiene previsto una reunión con los equipos de trabajo. También consideramos muy importante los investimientos que las empresas brasileñas y empresas ecuatorianas quieran hacer en nuestros respectivos países. Además como punto estratégico se quiere concretar el eje Manta-Manaos. Son proyectos históricos de mutuo beneficio no solo beneficio bilateral sino beneficio multilateral para toda la región que deben ser políticas de Estado no solamente políticas de nuestro gobierno hemos ordenado a nuestros equipos trabajar más profundamente. Informó Héctor Romero. Y este martes se desarrolló en Quito la reunión preliminar de cancilleres pertenecientes a la CELAC. En la cita los cancilleres determinaron la agenda que se abordará en la cuarta cumbre de presidentes a desarrollarse en pocos minutos. Entre los temas principales estarán la paz en la región temas económicos eliminación de la pobreza entre otros. La sede de UNASUR está lista para recibir este miércoles a los presidentes cancilleres y delegados especiales de los 33 países miembros de la CELAC. Este martes se realizó la reunión preparatoria de cancilleres quienes delimitarán la agenda que se desarrollará este próximo miércoles. El canciller de la República dio la bienvenida a sus homólogos. Aquí adelantó que uno de los temas que abordarán es el de la eliminación de la extrema pobreza en la región. Continuemos afrontando el desafío de transformar América Latina y el Caribe en una región equitativa sin pobreza. Una región en la cual el sumac causai el buen vivir sea una realidad feliz para nuestros pueblos. Hablo de la equidad y la justicia social se refirió también al tema de la paz en Colombia y a la crisis económica que azota al mundo. Este tema será analizado de manera profunda por los presidentes. Juntos podemos crear también nuestra propia arquitectura financiera regional. Además hablo de la integración el canciller ratifica la posición que ha mantenido Ecuador con miras a convertir a la CELAC en un organismo que pueda reemplazar a la OEA. En último término la CELAC deberá reemplazar a una institucionalidad en franca decadencia y cuyo tiempo histórico ya pasó. La CELAC deberá ser el espacio donde los latinoamericanos y caribeños tratemos los asuntos de Latinoamérica y el Caribe en forma soberana y como hermanos. En la sede de UNASUR todo está listo para recibir a los mandatarios de Latinoamérica en la cuarta cumbre de la CELAC. Informo Javier Gallo. Y este martes se llevó a cabo la reunión de parlamentarios y exparlamentarios de América Latina y el Caribe que tuvo por objetivo preparar la agenda de trabajo del 2016 y la elaboración de un manifiesto encaminado a la defensa de la independencia de nuestra región. En la sede legislativa este martes se inauguró la reunión de parlamentarios y exparlamentarios de América Latina y el Caribe en defensa de la integración regional, la democracia y la soberanía. El discurso de apertura estuvo a cargo de la presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira quien expresó que este encuentro es una oportunidad para fortalecer a la región. La idea compartida entre estos parlamentarios que estamos aquí presentes es la que el día de hoy podamos instalar justamente la red parlamentaria por la soberanía y la unión latinoamericana y caribeña y esto mucho más allá de ser un enunciado va a pasar a ser una práctica real de una integración. Héctor Rodríguez el jefe del bloque de la patria en la Asamblea Nacional de Venezuela mencionó que esta reunión servirá para exhortar a los gobiernos a mantener las conquistas sociales alcanzados durante las últimas décadas en la región. Que nos sirva de base para establecer una agenda política articulada y común de nuestras fuerzas representadas en los parlamentos nacionales. Dicha agenda pasa necesariamente por impulsar acciones de solidaridad ante las embestidas del imperialismo y el neoliberalismo en nuestros países. Durante el encuentro la red definió la agenda de trabajo del 2016 y elaboró un manifiesto encaminado a la defensa, protección y promoción de la independencia y unión política, social y económica de América Latina y el Caribe. Formar esta red donde nos tenemos que agrupar, donde tenemos que trabajar en forma mancomunada, donde tenemos que trabajar en forma solidaria atendiendo este avance que está teniendo la región de una derecha que viene por todo. El manifiesto será entregado al presidente de la comunidad de Estado CELAC este miércoles. En Quito informó Alison Corral. Siete con treinta y seis vamos ahora a vía microondas con Paola Hurtado quien se encuentra en el sector del condado. Paola, buen día, cuéntanos detalles del operativo Vial a propósito de esta reunión de la CELAC. Buen día. Renan, ¿cómo estás? Así es, bueno, hoy Quito es anfitrión de la cuarta cumbre de mandatarios de la CELAC donde llegarán treinta y tres delegaciones internacionales y veintiún jefes de Estado para lo mismo y para precauterar la seguridad de los ciudadanos y todos los visitantes estamos con el general Mantilla que nos va a ampliar un poco el tema sobre las restricciones vehiculares que se darán en este sector. ¿Cómo está? Buen día, un saludo a todos. Sí, nosotros tenemos nuestro dispositivo preventivo de seguridad y control para esta cuarta cumbre. Nosotros tenemos habilitado el tránsito hasta la altura de Maresa, luego hay el desvío hacia la avenida trece de junio que se ha vuelto bidireccional y posteriormente pueden circular hasta el noroccidente. Esta restricción en ese sector exclusivamente de la Laguna Sur será hasta las diecinueve horas aproximadamente, por eso pedimos la comprensión de todos los ciudadanos que viven en ese sector y que sí, siempre se complica un poco más el tráfico. También estamos nosotros con las caravanas presidenciales y en las caravanas de los cancilleres con seguridad, hemos estado brindando seguridad desde el día sábado que empezaron a llegar las delegaciones en los hoteles, hay cinco hoteles en los cuales están hospedadas las delegaciones, así que nuestro país como anfitrión tenemos todos que salir bien y colaborar para que la seguridad de todos sea la óptima. Las personas que viven en Pomazqui o cerca a la UNASUR, ¿qué vías alternas pueden tomar para dirigirse a sus actividades cotidianas? Bueno, la trece de junio principalmente es la vía por donde, que es la bidireccional y luego hay otras vías alternas y que les saca directamente al noroccidente, ¿no? También se han suspendido las clases en algunas instituciones educativas para precautelar también la seguridad de los estudiantes. Sí, es para que haya más fluidez en el tránsito, 21 unidades educativas se han suspendido las clases en este día y está todo fluyendo normalmente, no ha habido mayores reportes de novedades en el sector. ¿Cuántos agentes están a cargo de este operativo? Alrededor de mil seiscientos estamos, como le dije, en los hoteles, en las caravanas y en la seguridad de la UNASUR. Y bueno, ¿a qué hora regresará todo a la normalidad? Yo pienso que a partir de las diecinueve horas treinta estamos ya con el tráfico normal. ¿Alguna, no se han presentado novedades, los mandatarios están llegando ya desde qué hora? Bueno, empezaron a llegar las delegaciones desde el día sábado, pero los mandatarios empezaron a llegar desde el día de ayer, inclusive hasta la noche y ellos a las ocho de la mañana ya tienen que estar llegando a la sede de la UNASUR. Tenemos nuestro dispositivo de seguridad y control y estamos seguros de que esta cumbre será un éxito y especialmente como buenos anfitriones que somos los ecuatorianos vamos a hacer quedar bien en nuestro país. Listo, muchas gracias. Bueno, Renan, ahí tienes más información, hay vías alternas para las personas que viven aquí cerca a la UNASUR o en la avenida Manuel Córdoba Galarza. Con esa información regreso contigo. Gracias, Paula, por tu informe. efectivamente hay que tener paciencia y sobre todo estar atentos de las vías alternas para el sector de la mitad del mundo. Gracias, Paula. Vamos con otro tema. Artesanos de Pichincha podrán mejorar su producción una vez que culminaron su capacitación. El vicepresidente de la República, Jorge Galarza, compromete su apoyo económico para este sector. El sueño de 450 artesanos se hizo realidad al recibir los certificados de capacitación que les permitirá desarrollar su actividad de mejor manera. Estamos conscientes del cambio político actual. Es así que somos parte de la matriz productiva, código laboral, de suma causada y del buen vivir. Aunque lamentablemente, señor vicepresidente, muchas de nuestras opiniones no se nos ha tomado en cuenta y eso es lamentable. Los certificados fueron entregados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Los artesanos dicen que es un primer paso ya que tienen muchas necesidades. Necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos apoyo en lo que es préstamos, ya que desgraciadamente el artesano es algo increíble, no está sustento a crédito. El vicepresidente Jorge Glass presente en el evento reconoció que falta por hacer en el sector. Ustedes saben que se está discutiendo un nuevo marco legal que fomente la actividad productiva de nuestros artesanos. comprometiéndose a extenderle la mano a los artesanos. Así que vamos a apoyar no solamente sus actividades a facilitarles la vida que antes se la dificultábamos sino que vamos a generar también nuevas condiciones de fomento para producción. A la fecha la Agencia de Regulación ha capacitado a más de 10 mil personas en buenas prácticas de manufactura e igual número en buenas prácticas de higiene en restaurantes. Es una garantía para un trabajo más tranquilo más estable y poder emprender en nuestros trabajos. Informó Héctor Romero. Y más adelante el drama de una madre cuyos tres hijos han caído en la adicción a las drogas. Con este y más ya regresaremos aquí en La Noticia. 7 con 47 continuamos informando aquí en RTS en la tribuna del sur se cumplió la ceremonia militar por el vigésimo primer aniversario de la gesta del CENEPA la victoria conseguida en 1995 unió a todo el país y fue el camino para años más tarde firmar en Brasilia el histórico acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. El logro militar del Alto CENEPA se mantiene vivo en las fuerzas armadas y todo un país. Un jueves 26 de enero de 1995 hace 21 años decenas de soldados ecuatorianos se tomaban la cordillera del Cóndor en defensa de la soberanía nacional y la amenaza de los vecinos del sur no prosperó. La guerra fue inevitable cuatro equipos de bravos combatientes del Ecuador un desafío desalojaron a soldados peduanos del territorio ecuatoriano. 33 militares ecuatorianos entre oficiales cabos sargentos y soldados cayeron en combate el homenaje a los héroes que murieron retumbó en el ambiente. La victoria conseguida en 1995 es el mayor acontecimiento del siglo XX en defensa de la soberanía. Hombres cargados de patriotismo defendieron destacamientos como Base Sur, Teguín, Sacueva de los Tayos, Cenepa, Etza, Cuangos, entre otros. Debemos recordar este día como la fecha en que el soldado le dejó a su familia. Deja a su hogar y no hemos dejo un paso a su hogar. En esos días ni un paso atrás se escuchó en todos los rincones de la patria valientes soldados combatieron en tierra defendiendo la soberanía nacional. Por ahí la aviación también demostró su preparación en la frontera estaba blindada por valientes hombres que dejaron en alto el nombre de Ecuador. Es preciso resaltar la eficiencia de nuestra vida y a él. Atrevar cinco helicópteros enemigos así como también destacar el desempeño de la fuerza aérea ecuatoriana al ser el artífice del primer combate aéreo en el continente americano derribando tres aviones de combate en un como símbolo de que esta paz es permanente. Tres años más tarde un 26 de octubre de 1998 Ecuador y Perú firmaron el acuerdo definitivo de paz entre los dos pueblos hermanos. En Quito informó Iván Casamen. una madre desesperada clama por ayuda porque sus tres hijos tienen problemas de adicción a la droga conocida como la H Dramática es la situación que vive esta familia Sonia tiene una hija de 18 uno de 14 y el más pequeño de 10 años los tres han caído en las garras de una adicción letal. Ella tiene 3 años va a tener 3 años y él 2 ¿De 14 los años? Sí, ya está comiendo los baños el otro niño tiene pocos meses pero igual obvio está bajando de peso tiene problemas respiratorios la chica más que todo a veces no duerme en las noches y el chico así a veces tiene todo fuerte así Esta madre está desesperada al ver cómo las tres personas que más ama están acabando con sus vidas Yo he llevado a algunos centros de salud de todo el de aquí de donde vivo y de ahí he ido al hospital universitario he ido hasta el conceso el mismo pero igual vuelven a recaer Sí no quiero salir así ¿Tú quieres salir de estos sitios? ¿Quién no quiere salir de esto? Hay personas que creen que esto es fácil piensan que uno está así porque uno quiere critican demasiado y ayudan menos La verdad que lo único que puedo es que me ayuden porque ya no puedo ya no quiero Sonia trabaja vendiendo periódicos y agua es el principal sustento en el hogar un hogar con numerosas necesidades y limitaciones ¿Ahora cuántas semanas son solteras? Tengo una pareja pero él no no me ayuda ¿Y él vive aquí también? Vive aquí pero como el papá del último niño solo me ayuda para la comida y no quiere saber nada no quiere saber nada dice que están perdidos no me quiere ayudar más anhela encontrar esa atención especializada para rescatar a sus hijos de la pesadilla en la que están sumidos Ya a veces quiero tirar la toalla como allá y no sé pero lo vuelvo a ver y no lo voy a dejar morirse tengo que seguir tocando puertas porque no me queda más Informo Marcela Maquilón Y ahora le contamos que si usted detecta que uno de sus hijos consume drogas debe trasladarlo al centro de salud más cercano de su residencia para que reciba la ayuda pertinente Allí evalúan los casos previo a los tratamientos que se implementarán posteriormente El consumo de drogas se ha vuelto desde tiempo atrás una problemática social que ha desbordado en muchas ocasiones la capacidad de respuesta dentro del núcleo familiar por eso ante la necesidad de asistir a quienes han caído en el pozo del vicio el Ministerio de Salud Pública mantiene dos sistemas de ayuda En este sentido se recomienda a los usuarios acercarse al centro de salud más cercano El psicólogo y el médico identifican que es un consumo problemático Una persona que tiene un consumo problemático consume dos veces al día tres veces al día se determina mucho por la frecuencia que tenga en el consumo de drogas Una vez bajo observación profesional el paciente es derivado a las modalidades ambulatoria o residencial ¿Qué son nuestros ambulatorios intensivos? Es un tratamiento que es muchísimo más frecuente donde reciben las personas terapia ocupacional terapia familiar terapia grupal y también reciben la terapia individual Para adolescentes contamos con la casa de acogimiento Juan Elías Aquí en Guayaquil solo tenemos para varones En el caso de adolescentes mujeres nosotros nos referimos a la ciudad de Quito en la casa de acogida de Pumamaki La psicóloga Alicia Quirumbay responsable zonal 8 de discapacidades y salud mental señala que el éxito del tratamiento dependerá de la respuesta del paciente y el compromiso de sus allegados Dentro de nuestro modelo de atención integral en salud tenemos las atenciones domiciliarias que las realizan nuestros equipos E.I. y que muchas veces son también realizadas por los psicólogos de las unidades operativas Quirumbay insiste también en que luego del programa implementado en cada caso el Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento en el que el tratante y familiares miden su capacidad de mantener los alcaloides al margen de su realidad informó Ítalo Ruiz Más adelante un hombre murió tras sufrir el impacto de un bus de la metrovía en la avenida América al norte de Quito y además cinco veros fueron arrastrados por un deslave en la obra hidroeléctrica que se desarrolla en el sector de Sitchos provincia de Cotopaxi con los detalles ya regresamos aquí en la noticia en la comunidad de Cotopaxi de Cotopaxi de Cotopaxi